Acaba de anunciarse el parche 10.2.5 de Dragonflight, un parche que llegará aproximadamente dentro de un par de meses, imaginamos que dentro de pocas horas o mañana, estará disponible en el PTR. Un parche que nos dará supuestamente el epílogo de esta expansión, imagino que algo más de historia nos dará este parche, pero viene con varias cosas muy interesantes. Y lo más interesante de todo es que parece que vamos a recuperar Gilneas. Y aquí tenemos lo que nos ha mostrado Blizzard hace apenas unos cuantos minutos, todas las novedades que traerá este nuevo parche. Seguramente, una cosa que ya esperábamos, el Dragon Riding está disponible en todo el mundo, con algunas monturas, podremos volar alrededor de Kalimdor, Reinos del Este, etc., con el nuevo vuelo que se introdujo en esta expansión. Luego tenemos los archivos de Azeroth, algo interesante, lo describe de esta forma. Bueno, parece que es un pequeño evento en las Islas Dragón, donde conoceremos algo más de historias antiguas de este territorio, así como la posibilidad de conseguir algunos cosméticos. Alguna cosita más por hacer. Pero lo interesante de todo es esto, ¿no? Gilneas. Parece que vamos a reclamar Gilneas. Por lo visto, el rey King Gris está preparando la reconquista de su reino. Pero Gilneas no está tan abandonada como cabía esperar. Y tendremos que ayudarles para recuperar su antigua capital. Esto es muy interesante, esto es bastante llamativo. ¿Por qué? Bueno, por lo visto, como comentábamos, parece que Gilneas aparecerá, la tendremos jugable en un futuro cercano. No sé si en este parche, puede que sea solamente la introducción, pero es algo que es positivo. Como os comentaba en varios vídeos, creo que un World Revamp va a venir, pero puede que sea poco a poco. Ya sabemos que en Midnight tenemos un revamp de Luna Argenta, que el Talas y seguramente el norte de los Reinos del Este. Y parece que va a ser esto poco a poco. Así que puede que ahora tengamos este revamp de esa zona de Gilneas y alrededores. Súper interesante. A nivel de historia y a nivel también de, bueno, descubrir una ciudad que nunca hemos podido explorarla como tal. Así que, bueno, es una buena noticia, una cosa que no me esperaba, sinceramente. Luego, sobre el resto de novedades, algo interesante, tenemos también lo que es mazmorras con seguidores. Ojito a esto. Por lo visto, tendremos la posibilidad de tener NPCs que nos acompañarán a las mazmorras. Es decir, son NPCs que lucharán junto a nosotros. Y estarán, pues imagino, funcionando bajo una inteligencia artificial bastante interesante. Acordaros, durante BFA, cómo estuvieron ensayando con esta nueva IA que quieren incorporar a los NPCs en la exploración de las islas. Una cosa que se quedó en el tintero. Y os comentaba hace pocos días cómo Blizzard confirmó el otro día que está utilizando la IA para mejorar ciertos procesos. Por ejemplo, para mejorar cómo quedan algunos modelos. Ya sabéis que este juego tiene ese problema donde te pones un casco e igual tu personaje, el pelo, sale por encima del casco. O la espada cruza una capa. Están utilizando la IA para mejorar ese tipo de cosas visuales y para otras cosas. Así que no me extraña que metan esta cosita, esta pequeña característica para experimentar con cosas. Pues es muy interesante. Imaginaros en un futuro donde los NPCs, en vez de hacer una rotación como hace hasta ahora, realmente respondan a los ataques que nosotros hacemos. Algo más, digamos, vivo, ¿no? Sería cambiar bastante lo que es el entorno de este memeo. Es realmente interesante. Comenta que estos NPC los podemos utilizar en las 8 mazmorras de Dragonflight, en dificultad normal y con grupo de 1 a 4 jugadores. Con estos compañeros, además de familiarizarnos con las mazmorras de Dragonflight, contaremos con toda libertad para experimentar y personalizar la composición de nuestro grupo. Interesante, ¿no? Así que podemos ir nosotros solos con nuestro compañero y puede ser un tanque, pues tanqueando tú que ya mato bichos yo. Bueno, curioso, ¿no? Esto me interesa mucho, especialmente por lo que os comentaba, ¿no? Yo creo que el juego lo están mejorando. No hace falta un WoW 2, creo que se viene un reboot con este tipo de mejoras. Y esto, sinceramente, no lo esperaba. Dos cosas interesantes. Recuperación de Gilneas, que indica que parece que vamos a seguir viendo el mundo siendo renovado. Esa tecnología basada en IA, que parece que van a mejorar algunos aspectos, sobre todo del comportamiento de NPCs y demás. Y por lo demás, pues tenemos el epílogo, como comentábamos, el asunto del Dagon Raiding, y también añadirán algunas personalizaciones adicionales para los trolls de Aeneas, así como para las mascotas de los brujos. Así también el evento del amor está en el aire, también recibirá una actualización. Bueno, un parche chiquitín, pequeñito, como estamos acostumbrados durante esta última expansión. Y curiosamente no han dicho nada sobre la hoja de ruta. Esperábamos una especie de calendario de qué tipo de parches van a sacar durante los próximos meses hasta el lanzamiento de la siguiente expansión. Algo que comentaba en una entrevista que iban a sacar contenido cada dos meses, aunque no tenía muchas esperanzas. Ya lo comentamos el otro día. Creo que, bueno, esto saldrá, imagino que en enero, dos meses. Luego tendremos un 10.2.7 con alguna cosilla más. Y seguramente, dos meses después, que es justamente cuando se cumplirán seis meses de esta temporada 3, vendrá esa temporada 4, tal como fue la de Shaolans, con Rides Fated y cosas de estas. Así que creo que es lo que podemos esperar para lo que queda de esta expansión. Y bueno, hasta aquí este breve vídeo donde hemos comentado esta novedad de última hora que acaba de surgir. Recordaros que estaremos ahora mismo en la plataforma morada en directo. Así que os animo a que os unáis porque hablaremos de esto y de otras tantas cositas. En fin, gente, gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.